Otro tema, hablando de posibles causas de la superpoblación carcelaria, es el tema que yo hacía referencia de la reincidencia. Estamos arriba de un 70%. La reincidencia básicamente se puede pensar o decir que es la no adaptación de quien fue recluso de vuelta a la sociedad. Pero el tema es, en este momento tenemos el problema de que las cárceles están superpobladas. Se padece hacinamiento no solo por parte de los reclusos, sino también por el personal policial que casi vive allí. Nosotros hacemos visitas regulares. Tenemos un compañero que siempre dice, la oscuridad del encierro no me deja pensar. Si no nos deja pensar a nosotros que vamos dos, tres horas, ustedes se imaginen la situación de los policías y la situación de esos reclusos que viven ahí. Están ahí. Entonces, hacemos más cárceles, las seguimos llenando. Yo no digo que hay que largar a los presos. Pero a ver en qué condiciones hacemos que cumplan penas y que cumplan prisiones preventivas. Esperamos que mágicamente salgan y estén rehabilitados. Es perverso. Entonces, basado en eso, creemos que el tema de la reincidencia con medidas como las que se han tomado de redención de pena por trabajo y estudio, están muy bien. Pero es demasiado el número de reclusos. Y para terminar, les dejo otro numerito. En este momento tenemos una tasa de emprisionamiento de 270 reclusos cada 100.000 habitantes. Entonces, me comentaba recién, gente de CERPAG, que estamos, en este momento yo calculaba que éramos el tercer ranking en América Latina. Ya estamos en el segundo. Estamos después de Chile. No, no es un mérito. Es muy alto. Entonces, tal vez sería momento de plantearse si esa prisión, si el sistema mete a las personas dentro de la cárcel y espera que salgan y vuelvan a conseguir trabajo después de la estigmatización de la cárcel. Si esto está funcionando. Y en definitiva, parece que no.